Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio. Con el único fin de pasar un momento de entretenimiento, con lo anterior no pretendo poner el riesgo a la integridad de nadie. Sin más que decir los invito a suscribirse a mi canal, a dejar sus comentarios, activar la campanita de notificaciones, pero sobre todo que me dejen sus sugerencias para conocer a su youtuber favorito y obviamente conocer cuánto gana. En este primer vídeo no podría faltar mi youtuber favorito, Christian Kim, mejor conocido como CoreanoBlog. Es un youtuber de nacionalidad coreana, creado en Guatemala pero que actualmente vive en México y está casado con una mexicana de nombre Shannon, quien al día de hoy también es una youtuber famosa y llena de carisma. Bueno amigos aquí para comenzar vamos a hacer un análisis rápido de los tres canales que tiene CoreanoBlog. El primero de ellos tiene 4.2 millones de suscriptores. La verdad que es un joven muy muy exitoso, es mi youtuber favorito pero bueno por ejemplo ahorita aquí podemos ordenar los vídeos desde los más populares, la fecha de su vida, los más antiguos o los más recientes. Vamos a colocar en este caso los más antiguos para ver cuál fue el vídeo, el primer vídeo que subió a su canal principal que es el de CoreanoBlogs. Pero bueno fue este vídeo que dice coreano habla español súper bien y bueno aquí podemos observar que al día de hoy en febrero del 2021 ya tiene 1.7 millones de visualizaciones en 5 años y bueno el segundo de ellos que es supermercado coreano tiene más de 352 mil visitas en los mismos 5 años y bueno aquí dentro de los vídeos más populares ha estado con youtubers muy famosos como por ejemplo estuvo un día con Luisito Comunica, es uno de sus vídeos más populares, tiene al día de hoy más de 9.1 millones de visualizaciones y bueno el segundo vídeo más popular en el canal de CoreanoBlogs es de mi novia mexicana va a conocer a mis papás y tiene 6.6 millones de visualizaciones y este vídeo tiene 2 años que lo subió y bueno con referencia al otro canal que tiene de Coreano Inmuebles, este es el segundo canal que tiene y bueno tiene al día de hoy más de 925 mil suscriptores y bueno de igual manera aquí podemos observar que por ejemplo no sube vídeos tan frecuente como por ejemplo este de Coreano Blogs que sube vídeos muy frecuentemente como por ejemplo aquí tiene este vídeo que lo subió hace aproximadamente 10 horas y ya tiene más de 384 mil vistas versus por ejemplo el de Coreano Inmuebles aquí podemos visualizar que el más reciente vídeo lo subió hace una semana y tiene 283 mil vistas y bueno aquí también podemos visualizar que obviamente este tiene un contenido completamente diferente al de Coreano Blogs este está orientado a lo que tiene que ver con inmuebles pero bueno es un canal que también ha tenido éxito obviamente no como el primero de Coreano Blogs pero bueno quien quisiera tener 925 mil suscriptores ¿verdad? y bueno y por si fuera poco al día de hoy también tiene un tercer canal que es el que yo creo que menos importancia le pone pero bueno aquí tiene 175 mil suscriptores yo creo que nada despreciables al día de hoy y bueno aquí podemos visualizar que este canal si lo está dejando como muy a la deriva el más reciente vídeo al parecer aquí bueno vamos a ver el detalle aquí dice que tiene dos meses y si efectivamente ya tiene dos meses que no sube un vídeo a este canal y bueno supongo que por tantas cosas que tiene que hacer porque bueno como bien sabemos es un youtuber muy exitoso y bueno este vídeo un día con un Lamborghini Gallardo tiene dos meses que lo subió y bueno tiene 92 mil visitas entonces nos vamos a centrar sobre todo para hacer el cálculo en este que es su canal principal en donde yo creo que es en el que más ganancias tiene al día de hoy entonces lo que vamos a hacer va a ser proceder a realizar el cálculo recuerden que los cálculos solamente son cálculos desde mi punto de vista obviamente puede ser más o menos y bueno no queremos con esto dañar obviamente la integridad en este caso de todos los análisis que vamos a hacer en el canal sino más bien solamente ser una manera de entretenimiento para el mismo pero bueno aquí vamos a ver en esta aplicación que la pueden encontrar en internet que se llama Social Blade y bueno aquí para que ustedes hagan su propio análisis basta con que ingresen en esta parte el nombre de su youtuber favorito y ustedes mismos saquen sus conclusiones pero bueno para eso yo estoy para hacerles un análisis a detalle pero bueno aquí podemos ver que al día de hoy en su canal principal tiene más de 533 videos tiene más de 4.2 millones de suscriptores y bueno en total desde que lo creó tiene más de 486 millones de visitas y bueno lo creó en México y el tipo de canal es de entretenimiento y lo creó el 26 de diciembre del 2015 es decir tiene aproximadamente 6 años pero bueno acá en la parte inferior tienen algunos datos muy interesantes bueno el primero de ellos es el ranking está en el 128 de México y bueno y en el rango de entretenimiento está en el 1018 aquí de este lado podemos observar que al día de hoy aproximadamente obtuvo 66 mil suscriptores en los últimos 30 días es decir que aumentó más del 50% en los últimos 30 días y bueno aquí vienen los datos interesantes que son los que yo creo que más llaman la atención en el canal pero bueno aquí nos dice que Coreano Vlogs al día de hoy tiene unas ganancias mensuales estimadas de 3 mil 700 dólares hasta 58 mil 600 dólares pero bueno aquí si ustedes se ubican acá de este lado les dice que el CPM está de un rango mínimo de 0.25 dólares hasta 4 dólares este es lo que corresponde a las ganancias mensuales y acá abajo nos muestra la opción de ganancias anuales estimadas y también nos dice que sus ganancias estimadas anuales son desde 44 mil dólares hasta 703 mil dólares anuales o sea imagínense pero bueno y con respecto a las visualizaciones aquí nos dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 14 millones de visualizaciones 4.8 más que el periodo anterior entonces ahorita vamos a proceder a hacer el cálculo que yo creo que esta es la parte medular del video pero bueno acuérdense que es muy importante que este cálculo solamente es a criterio mío obviamente el resultado final solamente ellos lo saben pero bueno y solamente vamos a analizar el canal principal sobre todo para que el video no se alargue y bueno ya si ustedes quieren sacar sus propios cálculos de los otros videos ya ustedes lo pueden hacer ustedes solos pero bueno entonces vamos aquí a utilizar la calculadora de este lado vamos a colocar el número de visualizaciones en este caso son 14 millones 666 mil 200 14 millones 662 mil vistas en los últimos 30 días lo primero que vamos a hacer es dividirlo entre mil porque acuérdense que les pagan por cada mil visitas entonces o visualizaciones entonces lo vamos a dividir entre mil y después lo vamos a dividir entre dos ¿por qué entre dos? porque no todos no todas las vistas se les pagan no están monetizadas entonces lo vamos a dividir entre dos que da este resultado y también aquí para que ustedes saquen el CPM yo lo que hago es que pongo aquí el cursor y aquí me dice por ejemplo que el rango mínimo es .25 y el máximo 4 entonces lo que hago es que el máximo lo divido entre dos que en este caso quedarían dos dólares y le sumo el mínimo entonces sería 2.25 entonces lo voy a multiplicar por 2.25 entonces le doy igual y lo voy a multiplicar por 20 o sea más o menos bueno aquí lo voy a obtener así y ahorita lo vamos a sacar en pesos entonces esto sería en dólares sería 16.494 dólares y lo vamos a convertir a pesos mexicanos entonces aquí lo vamos a colocar acá de este lado y le vamos a colocar la cantidad y le vamos a decir que nos lo convierta ¿verdad? entonces aquí nos dice que aproximadamente Coreano Blogs al día de hoy mensuales tiene una ganancia de 332 mil pesos mexicanos pero obviamente es menos impuestos entonces no crean que esta cantidad de dinero le queda libre de impuestos acuérdense yo que ya estoy monetizando en mi otro canal hay que desglosar lo de los impuestos entonces esto es lo que aproximadamente gana pero hay que descontarles lo de los impuestos entonces espero que les haya gustado el video amigos que si les gustó se suscriban a mi canal que si les gustó me regalen un like y bueno que me dejen en los comentarios que les pareció mi video si les está gustando déjenme sus comentarios y sus sugerencias acerca de que otro youtuber quieren que hagamos el análisis bueno al menos este youtuber es mi favorito es por eso que fue mi primer video espero que les haya gustado mucho y bueno nos vemos en un próximo video muchas gracias